bienvenidos a un nuevo vídeo de black cover me habéis pedido en comentarios algunos qué personajes sr merece la pena subir cuáles son buenos y en cuál podremos gastar nuestros recursos y van a ser eficientes lógicamente ahora mismo en el game es decir cuando nos tenemos pasada absolutamente toda la historia y cuando podemos hacer pues los desafíos con relativa facilidad podemos hacer lo se busca con relativa facilidad bien pues vamos a ello vamos a ir viendo esos personajes sr que nos pueden ser bastante útiles vamos a empezar por el que yo creo que todo el mundo sabe todo el mundo sube y si no lo sabéis y no lo subís pues ya lo vais a saber hay un vídeo de cómo equipar a finral he hecho por mi opinión subjetiva vale de lo que yo creo que después lleve va a llevar finral etcétera y finral es uno de esos personajes sr que merecen muchísimo la pena subir es capaz de buscar a nuestro equipo sobre todo en ataque le va a dar bastante velocidad a nuestro equipo es un personaje muy muy eficiente que nos va a acelerar a todo el grupo este sería el primero finral segundo personaje sr subir lo tenemos justamente debajo balto es muy parecido al finral tiene sus cosillas de diferencia es capaz de subir la precisión de los aliados sobre todo con su con su con su segunda habilidad con su con su último que hace subir la velocidad pero con su intermedia la mejor de todas la mejor que tiene de hecho me falta por subir un nivel pero estoy guardando recursos para otro personaje ya le subiré ese nivel es capaz de aumentar el ataque mágico a todos al aliado al que designemos al que designemos como objetivo por eso os dije muchas veces en el world boss que a raya por ejemplo le pusiéramos ataque mágico porque así aprovecharíamos esta cualidad muy muy buena es capaz de poner inmunidad a la reducción de movilidad a los personajes sobre todo al seleccionado y también va a otorgar ventaja a precisión a todos los aliados es un personaje muy versátil muy bueno y que yo recomiendo bastante subir siendo sr siguiente vanessa vanessa es un personaje muy muy bueno aunque parezca que no que también es recomendable subir además si la combinamos con aquí con finral en la última combinada de estos dos es bastante curiosa y bastante graciosa es muy buena vale si vanessa y finral están juntos lo que van a hacer es que es de crear hay una cúpula de hilos que inflige daño a todos los enemigos y aparte y aparte vale esta es la habilidad combinada de los dos otorga ventaja de resistencia daño a todos los aliados durante 22 turnos y de nivel 3 eso es cuando está con finral vale es muy 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 buena vale podemos cambiar veis lo que hace si no está con si no está con finral pero si está con finral cambia entonces un personaje bastante interesante además que sus habilidades tanto la última como la intermedia tienen una cosa bastante útil la intermedia es decir la habilidad 2 nos va a aumentar la defensa de todos los aliados algo muy bueno y es capaz de eliminar las instancias de daño continuo y esa instancia está ahora mismo al 60 la tengo en nivel 3 pero va a llegar al 80 por ciento y por último esta si la tengo subida al máximo porque es la mejor y si llevamos a vanessa individualmente es la que va a otorgar defensa total a todos los aliados durante dos turnos y nos va a poner una bendición de protección a un aliado durante dos turnos la bendición lo que va a hacer es recuperar una tasa equivalente al 8 por ciento de la vida máxima tras cancelar el ataque enemigo con la resistencia al daño de nuestro aliado otro personaje que al principio podemos subir y es bastante útil sobre todo al principio en la es la mimosa vale mimosa sr es un sustitutivo bastante buena de cualquiera de las mimosa de cualquier mimosa ssr un sustituto bastante bueno lo único que no puede hacer es resucitar como la mimosa verde la original la de temporada 1 me refiero es lo único que no puede hacer pero después es capaz de curar vida bastante eficientemente y también es capaz de aumentar el ataque de del aliado es un personaje que también merece la pena subir sé que habéis preguntado por sr pero hay una mención a un r este r bastante bueno además se puede utilizar en diferentes modos de juego sobre todo el modo de historia ya en modo competitivo a lo mejor en la arena en la arena especial en la que no podemos utilizar los ssr nos pueden ir muy bien sé que no es malo para ser un r aunque me hayáis pedido los sr no puedo dejar de pasar de comentar así que porque es un personaje bastante decente incluso siendo r estas habilidades de provocar y aumento de defensa pues está bastante bien su ulti de confort y fical nos va a venir muy bien y su básica nos va a dar ventaja de resistencia al daño vale está muy muy interesante luego otro personaje resumir este hasta es de los primeros que vamos a obtener nos va hacer útil hasta cierto turno en la hasta cierto punto perdón en la arena cuando sean los sr nos puede venir muy bien con la combinación de juno sr pero podéis pasar sin subirlo podéis pasarse en subirlo pero en medio decente nebra pues nebra sin duda es un personaje que me ha sorprendido un personaje muy útil sobre todo con su segunda habilidad es bastante interesante esta habilidad está muy buena es capaz de transformar a los enemigos a los jefes no pero a los enemigos en arena en modo historia en modos desafíos es capaz de transformar a los enemigos si no es un boss luego también va a reducir la defensa algo muy importante y lo mejor de todo y lo y por lo que yo lo recomiendo muchísimo es por la inmunidad a las ventajas es decir va a hacer que el personaje al que seleccionemos sea totalmente inmune a las ventajas esto nos puede dar una ventaja enorme como veis yo no le he subido sus habilidades porque yo las habilidades que primero subo en todos los personajes la que me ofrece algo aparte de subir el ataque del personaje entonces por eso no están subidas sus habilidades que recomiendo muchísimo junto con fin real y junto con baltos es el tercer personaje sr que recomiendo subir sí o sí luego otro personaje sr que nos puede venir muy bien que es guiso guiso es un personaje muy muy interesante es un gauche en miniatura gauche verano vale gauche verano soporte azul es un gauche en miniatura un personaje que me ha sorprendido muchísimo que nos puede hacer el sustitutivo de gauche perfectamente gracias a su segunda habilidad y también a su tercera la ulti no está nada mente porque aumenta el daño la combinada perdón la combinada no está malamente que aumenta el daño pero sin duda merece mucho más la pena su ulti pero su segunda habilidad es sorprendentemente buena y aquí si nos va a aumentar la potencia de el daño infligido en la segunda habilidad que nos va a poner de aumento es decir el daño infligido imaginaros darle ayuno blazacta mero leona por poner los tres ejemplos así en rápido darle más daño infligido pues este personaje es muy bruto sobre todo para los dos es recomendadísimo si no tenéis a gauche si tenéis gauche gauche lógicamente mejor pero sin duda este personaje sr tendréis que ponerlo en vuestra lista de lo vamos a subir después el personaje que también es bastante bueno ya he dicho que tiene una combinación con hasta este juno sr sobre todo cuando vienen las arenas especiales y todo es un juno bastante bueno yo ahora mismo lo tengo flojito porque yo voy cambiando los equipamientos es decir cuando viene la arena especial que tengo que utilizar sr pues me voy por ejemplo a un atacante en este caso a un atacante mágico le quito el equipamiento se lo pongas uno que equipamiento uso con uno muy fácil utilizo el equipamiento que tengo ahora mismo en julius vale y se lo pongo ayuno y uno es bastante bueno no es un personaje muy interesante es capaz de reducir las defensas del enemigo aquí lo estáis viendo y luego es capaz de con su ulti cuando reduzcamos las defensas a mí lo que me gusta hacer es su segunda habilidad reducir la defensa y después uso la ulti y esto hace un daño que no os podéis ni imaginar y sobre todo para arena sr para modo historia pues está muy bueno también otro personaje que recomiendo en este caso sr pues aquí la tenemos vale solmaron combinada con charlot roja la primera charlot la original es bastante buena además que es un tanque muy decente que es capaz de aguantar bastante daño bien equipada lógicamente la vamos a equipar a la antigua vale como un tanque como un tanque vale como un tanque si en sí es decir defensa defensa y lo que nos sobre pues ponerle un set para seguir aumentándole vida ponerle a lo mejor un poquito más de ataque un poquito más resistencia al crítico lo que sea vale full defensa mar of maron full defensa y nos va a ir nos va a ir vamos como un tiro vale un personaje muy bueno muy recomendado además que es un personaje que suele salir muchísimo en el gacha entonces no va a ser difícil de conseguir luego un personaje que yo no he subido mucho porque ya tengo muchas sanadoras tengo la reina bruja y todo eso pero es un personaje que nos puede venir muy bien y es un sr que también pues podemos subir bastantemente interesante charme charme y vale es un sanador que para ser sr aunque aquí veáis que ya está en ssr porque la teoría la estoy promocionando y todos alcanzan en el lr pero charme y es bastante decente si no queréis subir la misma roja y necesitáis pues un sanador o un curador azul puede echar mi es una opción bastante interesante tenemos aquí es su segunda habilidad que nos va a dar unas ventajas muy impresionante aparte de otorgar un punto habilidad especial a un aliado y luego con su última vamos a tener la probabilidad de ir bueno probabilidad de eliminar dos ventajas una la vamos a eliminar seguro su pestaña de curación va a ser la intermedia y con su básica también aparte de que tenemos un 50 por ciento de realizar un ataque adicional a un enemigo y eso va a hacer que se recupere más vale porque ésta también recupera entonces es un personaje que no depende de su ulti para recuperar algo bastante interesante depende de sus habilidad recargable y de su básica para curar algo que es bastante interesante es un personaje que merece la pena nombrar yo ya digo que no lo he subido porque ya tengo personajes que había subido desde el principio que sanan y sanan igual que ella que no la subestima y que sanan igual no es que sean en más pero ya así con la reina de las brujas ya la sanación con reina de las brujas cumpliéndose las condiciones pues está bastante rota y vamos a ver antes de ir con el que he dejado para el final que lo he dejado queriendo para final vamos a ver si hay otro personaje sr digno de mención que sea bastante útil he dejado uno para el final está noel posiblemente a vale aquí tenemos otra la hermana teresa pues otro de los sr también es rojo curador y es un personaje que también merece y perdón iba a ir a las habilidades que también merece la pena subir lógicamente la equipar vamos con sus cartas que yo la tengo que tener por aquí en algún lado pero no se la tengo equipada lado a la otra que a subir primero a esta no a subir me salió la otra hermana la hermana lily primero entonces subí hermana lily pero sin duda este personaje es bastante mejor que la hermana lily a la hora si no saliera antes tenemos con su habilidad básica recuperación para todos los aliados igual al ataque mágico de ella vale de la hermana teresa no vale creer que es igual al ataque mágico del personaje al que queramos curar luego con su intermedia pues vamos a poner quemaduras algo que puede venir bastante bien por ejemplo la podemos usar en un equipo con mero leona jugando pvp digamos no el pvp en tiempo real vale jugando el pvp a lo mejor nos puede sacar jugando los eventos pues nos puede sacar del apurillo nos puede ayudar bastante en pvp y en tiempo en tiempo real ya se queda un poquillo flojilla hay que ser realista y luego aquí nos dice que si la vida del enemigo está por debajo del 50% inflige daño continuo de quemar durante tres turnos a eso a ese enemigo y luego consult y vuelve a recuperar vale es capaz de recuperar el 80% del ataque mágico de ella al aliado al que seleccionemos y luego va a otorgar recuperación a todos los aliados igual al 140% del ataque de ella misma y es capaz de eliminar veneno que ya lo hemos visto antes pues es otro personaje destacado de los que podríamos subir y luego un personaje que a lo mejor no usáis mucho o si usáis alguno solid solid es un personaje digamos bastante interesante lo querido dejar para el final un personaje que pues es bastante bueno es capaz de otorgar una tasa de crítico aumentada se la va a otorgar a sí mismo es capaz de infligir silencio con su segunda habilidad su última atacar a todos los enemigos aumentando el daño crítico que vamos a hacer y poder cada ventaja que tengamos sobre él os acordáis de de raya por cada ventaja que tenía hace más daño con su ulti pues solid por cada ventaja que tenga va a atacar tras otorgarse a sí mismo una ventaja del daño crítico aumentado es decir si nosotros conseguimos ponerle a sol y poneros un ejemplo entre el 100 y el 150 que es lo posible de sacar en un personaje la tasa de crítico 100 150 imaginaros un sol y con 150 de tasa de crítico daño crítico imaginaros yo que sé que tiene que le podemos sacar un 80 pero es que el daño crítico el mismo se lo va a aumentar entonces lo prioritario con sol y sería ataque y ponerle una tasa de crítico brutal y este personaje siendo sr os va a hacer un daño un daño impresionante no hombre no va a llegar al daño que a lo mejor va a hacer con con mero leona con sus cinco estrellas y su y su carta subiendo sus copias no va a hacer a lo mejor el mismo daño que juno spirit no va a hacer el mismo daño que no es que la nueva noel sirva barquiria y no va a hacer el mismo daño que la hasta pero va a hacer un daño considerable eso pues si queréis subir personajes sr queréis tener variantes a los personajes ssr pues sol y en atacante con esa su auto subida del crítico del daño crítico concretamente es un personaje que tenéis que tener muy muy en cuenta vale un personaje bastante interesante y yo creo que por mi parte que si tenéis y opiniones diferentes lo podéis dejar en los comentarios podéis explicar por qué y vais a servir de ayuda a cualquier persona que venga a ver el vídeo o que lea los comentarios y a lo mejor pongáis pues se te ha olvidado tal personaje porque tal porque cuál y porque yo lo he probado y me funciona bien y más y podéis comentar si se me ha ido alguno que consideréis mejor que cualquiera de los que he dicho o si me he dejado alguien en el tintero hay muy poco hay muy pocos personajes malos en black cover hay que ser realistas y ahí va lo que a lo mejor tienen menos menos uso a lo mejor son algunos r que pero los sr casi todos casi todos tienen un uso u otro y son muy decentes pero como estamos entrando que me habéis preguntado por los sr mi opinión son estos personajes ya sabéis si hay alguno que me dejado en el tintero habéis probado y lo consideráis bueno pues podéis comentar podéis opinar podéis decir se ha olvidado tal personaje porque hace esto lo combino en este equipo y es capaz de darme buenos resultados lo ponéis sin ningún problema si yo veo ese comentario sin ama que hay uno de ese tipo los fijos si hay varios sólo podré fijar uno lógicamente bien pues esta es mi opinión espero que os sirva el vídeo espero que os ayude ya sabéis si tenéis opiniones diferentes lo decís sin ningún problema toda opinión es bienvenida y si habéis probado un personaje que es bueno y yo no lo he nombrado pues dejaré el comentario yo si puedo lo fijo para que otra persona que llegue y lee el comentario pues vea este personaje también es bueno y no lo has dicho por esto por esto por esto pues yo fijo ese comentario y ya está disponible para todo el mundo y así nos ayudamos entre todos bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos y 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